Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Rech, soy la doctora Rech, especialista en cáncer hepático y estamos hoy para abrir este directo para comentar las diferentes consultas que nos llegaron sobre el cáncer de hígado y comparto este directo con la doctora Joana Ferrer, que también es especialista en cáncer hepático, es cirujana. Joana, bienvenida y esperemos poder contestar todas las preguntas que nos han hecho, que son muchas. Muchas gracias María. Bueno, para mí es un placer poder estar aquí para poder contestar todas las dudas que tengáis en relación al cáncer hepático en este marco de concienciación sobre el cáncer de hígado. O sea que bienvenidos a todos. Perfecto. Si te parece, comenzamos con las preguntas que nos llegaron varias y nos gustaría comenzar con las que hablan de factores de riesgo, de conocer un poco por qué ha aumentado la incidencia. Por ejemplo, Ferran nos pregunta a qué sería este aumento en la incidencia de cáncer de hígado o Olga o María Rosa, que nos preguntan sobre si tomar muchos de mis medicamentos se puede asociar a si no tenga un cáncer de hígado. Y la tercera pregunta que también nos gustaría contestar es si es hereditario el cáncer de hígado. Para todos los que nos están escuchando, el cáncer de hígado hasta el día de hoy no se ha demostrado que sea un cáncer hereditario. La verdad es que hay algunos pacientes en la familia y más de una persona que tenga un cáncer de hígado. Después la doctora Ferran comentó un poco en este sentido, pero no hay ningún marcador genético para definir si uno tiene o no. Y la pregunta que nos hacemos todos es por qué ha aumentado la incidencia de cáncer de hígado. Vemos que hay diferentes factores. Uno es que, como saben, los pacientes que tienen enfermedades en el hígado pueden desarrollar el cáncer hepático y ha mejorado mucho el manejo de los pacientes con enfermedades hepáticas. Por lo tanto, como los pacientes tienen más tiempo de no tener otras complicaciones, pueden desarrollar el cáncer. Y otro tema muy, muy importante son los factores de riesgo que hay. Y hay algunos factores de riesgo que han aumentado, pero prefiero que sea la doctora Ferrer quien nos comente porque también hay preguntas de otros oyentes, de otros participantes que van a estar en este sentido. Exactamente. Gracias, María. De hecho, él y Iñaki, por ejemplo, nos preguntan qué factores de riesgo existen para desarrollar este tipo de cáncer hepático o si el hígado graso no alcohólico es uno de ellos. Asimismo, María Dolores y Aida nos preguntan si es factor de riesgo haber pasado la hepatitis B y la C y haberte curado y si están activas. Pues yo creo que son preguntas muy interesantes y muy importantes porque, como ya comentaremos más adelante, la prevención de este tipo de cáncer es básico para poder ofrecer tratamientos potencialmente curativos. Y en relación a los factores de riesgo, la verdad es que la prevalencia es distinta en función del medio donde estamos, pero aquí en España hay tres factores de riesgo bastante importantes que son, uno, la hepatitis B, la hepatitis C también, el alcohol, como nos preguntaba también otro de los oyentes. De hecho, el alcohol probablemente sea la causa más frecuente aquí en nuestro medio. Y luego, en relación a la pregunta sobre el hígado graso no alcohólico, tengo que decir que esta es una entidad que cada vez va tomando más relevancia en el mundo. De hecho, sabemos que hay un 25% de ciudadanos que tienen hígado graso no alcohólico y es muy importante la prevención del mismo porque, asimismo, es factor también de riesgo tanto para la cirrosis hepática, que es la inflamación del hígado, ya en el extremo máximo, y del cáncer hepático. En relación al virus de la hepatitis B y hepatitis C, me gustaría, María, que comentaras un poco sobre todo también lo que está muy de moda y que la gente pregunta bastante porque yo creo que es un tema muy interesante, que es el papel que tiene el nuevo tratamiento, por ejemplo, para la hepatitis C, la vacunación en los pacientes con hepatitis B y todo esto luego influye también en poder hacer un diagnóstico precoz del cáncer de hígado en estos pacientes y valorar un poco cuál es el pronóstico. Sí, sin lugar a dudas, como decía la doctora Ferrer, los factores de riesgo son súper importantes y identificarlos lo antes posible. ¿Cómo podemos identificarlos? Los pacientes que, por ejemplo, en su día hicieron la Lili, que es lo que siempre preguntamos, es la gente que no sabía que existían las hepatitis C en ese momento y se han contagiado y son asintomáticos. Súper importante recordar que este tumor, este cáncer, no da síntomas en las hepatitis iniciales, entonces tenemos que ir a buscarlo y cómo se puede buscar, con los factores de riesgo. La hepatitis B y la hepatitis C ya se saben que son factores de riesgo y por suerte para la hepatitis B existe una vacuna, pero hay algún grupo de pacientes que a pesar de estar con la hepatitis B tienen un riesgo de desarrollar el santero. La hepatitis C es un campo totalmente diferente, como todos sabemos, el tratamiento de hepatitis C ha revolucionado lo mismo por los pacientes y es por esto que ahora los pacientes que tenían esta enfermedad pueden no descontentar. Pero es importante también recordar que no elimina el riesgo de desarrollar cáncer de riesgo en un grupo específico de pacientes que son los pacientes de riesgo. Por lo tanto, yo creo que no hemos de ser alarmistas, pero que sí es importante tener en cuenta que si uno ha tenido la hepatitis C, es importante que sus médicos sean los que les digan si tienen que hacer o no un seguimiento. Otro punto que creo que la doctora Ferrer adelantó y que también es muy importante es ¿quién tiene que hacerse el screen, la revisión para evaluar si tengo un cáncer de hígado? Esta era una de las otras preguntas que teníamos en relación al diagnóstico. Por ejemplo, María nos preguntaba ¿a qué edad tendría que comenzar a evaluar si tengo un cáncer de hígado? No hay una edad. Lo que hay que tener en cuenta son los factores de riesgo. Hay un consumo excesivo de alcohol o, esto es otra cosa importante, consumo de alcohol crónico no quiere decir esto que tenemos a veces en el imaginario que es una persona que no puede trabajar porque está alcoholizada o que está deambulando con las calles. Es gente que por algún motivo consume crónicamente alcohol en mayor o menor vida y ya asume esta dieta. Por lo tanto, este es un factor de riesgo. Si uno ha tenido la hepatitis C, se ha curado y sus médicos le dicen que tiene que hacer unos controles, revisarlos porque a pesar de estar asintomáticos muy bien, pueden desarrollar el cáncer. Y si tienen dudas, lo mejor es ir a sacar estas dudas, a despejar estas dudas, ya sea con los médicos de atención primaria. Si tienen un médico que tiene una patología, sobre todo los pacientes que tienen dado graso porque son diabéticos, porque tienen sobrepeso, obesidad, pueden consultarnos con los médicos. Y aquí, en línea de lo que decía la doctora Ferrer, la enfermedad hepática es la que tenemos que identificar. Si hay o no hay una enfermedad hepática, si la identificamos claramente, conoceremos un factor de riesgo y podremos prevenir el cáncer que es lo que implica. Y con esto creo que también hemos respondido a Héctor, que nos preguntaba si el privado de la valoración de si tengo o no tengo alguna lesión de riesgo se tiene que hacer en el estado. Siempre, y en este país, la medicina en el sistema sanitario está muy bien organizada, los médicos de familia son de primer contacto y ellos serán quien tenga que referirlo si es necesario a sus médicos especiales. Pero también hay una pregunta de Juan que va más relacionado a cómo detectar el cáncer de hígado. Es muy simple. Con una ecografía que no es invasivo, se puede identificar si un paciente tiene una lesión que potencialmente puede ser un cáncer de cáncer. Pero no nos tenemos que hacer ecografías todos los ciudadanos, todos los días. Esto está muy bien caracterizado, que es una ecografía cada seis meses en la gente que tiene riesgo. Y ahí, otra de las preguntas que nos hacían es si todos los pacientes tienen el mismo riesgo y si hay algún tipo de factor que nos determine un tumor u otro. Doctora Ferrer, ¿quieres comentar el resto de las preguntas en este sentido? Sí, yo, bueno, un poco también a raíz del comentario que ha hecho la doctora Rech en relación al screening, que es otra manera de hablar de diagnóstico precoz. Esto es básico porque hay que pensar que los pacientes que tienen cáncer de hígado, la mayor parte de los casos asienta sobre un hígado que está enfermo, es decir, inflamado por uno de estos factores de riesgo que hemos comentado. Y el valor de este screening o de este diagnóstico precoz es intentar diagnosticarlos en una fase en la que podamos ofrecer tratamientos potencialmente curativos, ¿vale? Y esto es muy importante. Después, bueno, en relación al diagnóstico, otra de las preguntas de Ana, por ejemplo, que comenta, dice, mi padre murió de colangiocarcinoma. Decir que el colangiocarcinoma es otro tipo de cáncer de hígado, ¿vale? Es el segundo más frecuente, el más frecuente es el hepatocarcinoma. Y nos pregunta, quisiera saber si sus hijos, que estamos rondando los 50 años, debemos hacer algún tipo de prueba o estudio preventivo. Pues aquí un poco también está la respuesta mía, va un poco ligada a lo que comentaba, ¿no? Que el hepatocarcinoma normalmente asienta sobre hígados que están inflamados. El colangiocarcinoma también, pero también puede diagnosticarse sobre hígados sanos, ¿vale? Y aquí esto es el punto importante. Bueno, el colangiocarcinoma se está estudiando mucho porque probablemente todos los mecanismos de acción no son tan conocidos como el hepatocarcinoma, pero sí que es muy importante también la prevención en este sentido, ¿vale? Porque ahí sí que hay algunos factores de riesgo que pueden ser comunes al hepatocarcinoma y otro tipo de factores de riesgo que son distintos. No entraremos en detalles, pero las causas para el colangiocarcinoma son muy variables. Y bueno, es importante que hasta ahora, por ejemplo, estudios genéticos no hay dirigidos a la detección precoz del colangiocarcinoma, pero bueno, saber que se está estudiando mucho y yo creo que en el futuro, pues, podremos identificar cuáles son las herramientas que nos darán falta, pues, para hacer el diagnóstico precoz en colangiocarcinoma, igual que en otro tipo de tratamientos. Sí, si me permitís, no quisiera dejar de comentar que cuando hablamos de cáncer de hígado, lo que estamos comentando hoy es la concienciación del cáncer primario del hígado. Muchas veces los pacientes tienen cáncer en otro sitio y hacen metástasis en el hígado. Esto es una situación completamente diferente. Y como decía la doctora Ferrer, en el cáncer de hígado primario, en el que estamos hablando, hay diferentes tipos. El más común se llama carcinoma patocelular y si lo van a buscar en internet lo encontrarán de esta forma. El segundo más frecuente es colangiocarcinoma, porque también hay tumores raros dentro del hígado que el perfil de pacientes que desarrollan estos tumores es muy diferente, pero que tampoco tenemos que desconocer que existen otro tipo de cánceres hepáticos, que son raros, que el más conocido es el hematocinotelioma, y que se presenta sobre todo en mujeres más jóvenes, pero también se puede presentar en el hígado. Y para todos estos cánceres hay tratamiento, que también creo que vale la pena dar un mensaje positivo, conciencia de que estos cánceres se pueden diagnosticar en una estadía muy temprana, y que gracias a todos los avances que hay, tenemos tratamiento para prácticamente todos los estadios del tumor, cuando no están con síntomas y hay una situación que a veces inevitablemente encontramos en la consulta, que son pacientes que ya llegan con enfermedad muy avanzada y que el tratamiento que les ofrecemos no es un tratamiento oncológico para intentar generar el crecimiento del tumor, sino que es tratamiento para los síntomas de esta complicación. Perfecto, María. Mira, antes de entrar a la prevención, que hay varias preguntas, yo probablemente quisiera acabar con, dentro de las preguntas de factores de riesgo, hay una consulta de Marc en relación a la cirrosis biliar primaria de hepatitis autoinmune, si tiene más probabilidades de tener cáncer de hígado, esto va un poco relacionado con lo que comentábamos, es decir, en el momento en que, bueno, decir que estos pacientes ya están muy controlados por su médico de cabecera y el hepatólogo del hospital de referencia, pero ya cuando, una vez establecida la cirrosis hepática, que es la, dijéramos, el estadio final de esta inflamación del hígado, estos pacientes tienen más riesgo de desarrollar cáncer hepático, por eso es muy importante los controles y si hay que hacer un diagnóstico precoz, pues este es el objetivo, para luego también ofrecer un potencial tratamiento curativo. Vale, y si te parece, María, ya solucionada esta pregunta, podemos pasar a la prevención. Sí, bueno, en la prevención tenemos al menos tres preguntas que estuvimos englobando cuando preparábamos el directo, una de esperanza, ¿se puede prevenir con la alimentación? Esta es una pregunta súper frecuente, nosotros visitamos pacientes que tienen cáncer de hígado, que acaban de diagnosticar un cáncer de hígado, y podría decir que casi en el 100% de los casos nos preguntan si hay algún alimento que podamos utilizar. La respuesta es que no. Nuestra recomendación habitual es seguir con su dieta habitual, si el paciente por ejemplo es diabético obviamente no podrá comer productos que estén relacionados con esto, pero lo que más recalcamos y que a veces hacemos un poquito feliz en esta noticia tan difícil, es que pueden tomar café y que si no son diabéticos pueden comer chocolate. Hay un mito con el café y con el chocolate, el café ya está demostrado que previene el cáncer de hígado, o sea que no es momento de dejarlo, y el chocolate nos lo ofrece. Entonces creo que esto es un producto importante a tener en cuenta. Montserrat nos pregunta sobre la alcachofa, esto también está muy extendido a productos como la alcachofa, en el cáncer de hígado. Pero sí me gustaría puntualizar que todos los productos que no sean productos un fruto directamente, están dentro, tienen comprimidos, tóxicos, y esto sí puede ser tóxico para el hígado. Si uno tiene un hígado enfermo no funciona igual que un hígado sano, y por lo tanto desde aquí no recomendamos ninguna medida preventiva o alternativas que no estén probadas en pacientes que tengan una enfermedad hepática, porque puedo tener una enfermedad hepática y nunca desarrollar el cáncer, o puedo tener un hígado que creo que es sano, pero por algún motivo que a día de hoy la medicina todavía no puede conocer y desarrollar un tumor. Por lo tanto en este sentido no hay nada. Y la otra pregunta es de Martín, y es la pregunta que ya comentamos, pero creo que vale la pena recalcar el papel que tiene el alcohol, y si es un factor de riesgo, es un factor de riesgo, tiene un papel muy importante, y me gustaría desmitificar a las personas que consumen alcohol, porque muchas veces, como decía, está estigmatizado el consumo de alcohol y por lo tanto se considera que si uno está en riesgo de desarrollar cáncer y tiene que asumir la adicción o un consumo crónico, puede ser un estigma social. O sea que animamos a todos aquellos ciudadanos o personas que nos están escuchando, que tengan intención de dejar de consumir alcohol, a que se acerquen a algún centro donde puedan tener esta ayuda, porque es fundamental. Nosotros en la consulta tenemos muchos pacientes que han sido capaces de suspender el consumo de alcohol, pero ya tienen el cáncer. Entonces, la idea y lo que queremos concientizar con esta campaña es los factores de riesgo e intentar diagnosticarlo lo antes posible. Entonces, Joana, su director, ¿tenemos algo más? Sí, bueno, yo en este sentido, María, ya que hemos hablado del alcohol sobre todo, yo creo que la prevención primaria en relación a los hábitos saludables es básica. Por ejemplo, hay otros puntos también, como comentábamos, relacionados con el hígado graso no alcohólico, como es la obesidad, el tabaquismo, la dislipemia... Es decir, todos estos son factores que se pueden prevenir y que valen la pena porque ya no son solo factores de riesgo para el cáncer hepático, sino que también son factores de riesgo para otras enfermedades cardiovasculares, etc. Y yo creo que este bloque queda más o menos resuelto. Luego yo pasaría ahí al último bloque, que está relacionado un poco con los síntomas, que ya has comentado que en fase inicial es un cáncer que no da síntomas, sino que habitualmente los síntomas ya se diagnostican cuando el cáncer está más avanzado. Y luego un poco cuál es el tratamiento, que también era una pregunta, por ejemplo, de Sergio. ¿Qué tratamientos existen actualmente para este tipo de cáncer? A mí me gustaría explicar un poco que hay una serie de tratamientos que son efectivos en el sentido de que impactan en la supervivencia y que esto incluye el tratamiento quirúrgico, que es la resección. Resección quiere decir quitar operando el tumor que está en el hígado. Y otro también muy importante es el trasplante hepático, que también tiene sus indicaciones. Recordemos, como había comentado previamente, que la mayoría de este tipo de tumores primarios asienta sobre hígados que están inflamados, con lo cual en pacientes seleccionados el trasplante es la mejor opción de tratamiento, porque elimina de forma simultánea la base del tumor, que es el hígado cirrótico y el tumor en sí. Y tanto la resección como el trasplante junto con lo que llamamos tratamientos ablativos, que los tratamientos ablativos es cuando, por ejemplo, nosotros quemamos el tumor. Y el tumor se puede quemar, bueno, tenemos distintas opciones para hacerlo, pero se puede quemar tanto de forma percutánea, que es cuando realizamos una ecografía y no es una cirugía, pero también tenemos la opción de quemar el tumor haciendo una cirugía que llamamos por la paroscopia, igual que la resección. La paroscopia es una cirugía mínimamente invasiva. Esto quiere decir que, bueno, no es una cirugía de hacer una incisión como se hacía antes, grande, de manera que al paciente le mejoras todo el postoperatorio. No siempre está indicado hacerlo por la paroscopia, hay que decirlo también, pero bueno, es una opción que tenemos. Pues estos tres tratamientos, o sea, la resección, el trasplante y la ablación, nos ofrecen o son tratamientos potencialmente curativos, es decir, ofrecen los mejores resultados en cuanto a supervivencia y en cuanto a pronóstico. Pero es importante destacar, y ahora la doctora Rech nos lo explicará mejor, que en pacientes con tumores diagnosticados no en estadios más precoces, que son cuando son tributarios de realizar estos tratamientos, pues a pesar de que el tumor está un poco más avanzado, también tiene tratamientos que, de alguna manera, te mejora la supervivencia, te mejora la calidad de vida y te mejora en el pronóstico. Gracias, Juana. A la doctora Ferrer, que somos tan coloquiales porque... Y esto lo comentábamos, ¿no? Quizás ustedes se preguntan por qué están esas doctoras comentando todo esto, porque formamos parte del grupo multidisciplinar, la unidad de oncología hepática, que en el clínico, que internacionalmente se llama BCBC, y lo que permite poder decidir estos tratamientos que comentaba la doctora Ferrer, por qué a un paciente lo podemos operar, a otro nos planteamos trasplantarlo, a otro nos planteamos darle otro tratamiento, que puede ser un tratamiento que sea directamente en el hígado, pero sin ir al quirófano, o tratamiento con medicación con pastillas o con inmunoterapia, es porque en forma conjunta, diferentes especialistas, que hay radiólogos, cirujanos, anatomía patológica, clínicos, definimos la mejor opción de tratamiento para cada paciente. ¿Y cómo lo hacemos? Hay una clasificación que también se desarrolló aquí en el hospital clínico, que se llama BCBC, donde de acuerdo a las características del paciente, de acuerdo a los resultados del TAC, de la analítica de cómo se encuentran los pacientes, podemos decidir, este paciente tiene una enfermedad en estadio temprano, qué opciones de tratamiento le podemos ofrecer. Este paciente tiene una enfermedad en estadio intermedio, aquí qué tratamiento le podemos ofrecer. Y esto es lo que hace que, a pesar de haber muchos tratamientos, estos tratamientos se individualizan de acuerdo a las características de cada paciente. Y el otro punto que yo creo que es sumamente importante es comentar que ha cambiado radicalmente la evolución de estos pacientes, porque se han incorporado nuevos tratamientos desde el año 2007, ahora sobre todo en los pacientes con cáncer de hígado avanzado. Habitualmente, cuando uno en la consulta le tiene que dar el diagnóstico, tiene un cáncer de hígado avanzado, la situación es muy dura, pero también hemos de explicar que el tratamiento ha cambiado tan radicalmente que en el año 2007, un paciente que se le diagnosticaba que tenía esta enfermedad podría tener una mediana de sobrevivencia, esto no quiere decir un paciente en particular, un grupo de estos pacientes, de 6 meses. Ahora estamos hablando de que están en 24, 38, incluso superar los 3 y 4 años. Por lo tanto, esto que parece muy duro, no es para transmitir nuevamente una sensación de que es algo que no se puede modificar, sino es concientizar que si lo diagnosticamos en las formas tempranas, esta supervivencia cambia radicalmente. No porque los otros tratamientos no funcionan, sino porque ya el tumor está muy pequeñito y se puede tratar. Creo que otra de las preguntas que había era Precision Oncology, que hay en el cáncer de hígado. Hemos de decir que a día de hoy, en lo que tiene que ver con el carcinoma patocelular, todavía no hay ningún marcador molecular que nos permita diferenciar en el cual es el carcinoma analismo avances. Y creemos que esto da para, creo que es otro directo y que queremos tener pronto. Pero no quisiera terminar sin mencionar nuevamente a los pacientes que tienen otros tipos de cáncer primarios, como son los tumores raros, donde la opción del trasplante también es una opción. Entonces, cuando la Dra. Carrera hablaba del trasplante, el trasplante y la solución respirativa de los tratamientos médicos son aplicables a todos aquellos pacientes que tienen cáncer de hígado. Y esperamos que en el próximo directo estemos hablando de los beneficios del privado temprano, que es el objetivo de este mes. Doctora Ferrer, no sé si quieres comentar. Muchas gracias. Creo que María lo ha resumido perfectamente. Así como punto final destacar la prevención, el diagnóstico percoz, y luego que se pongan en manos de un equipo multidisciplinar como el BCLC, por ejemplo, que somos distintos especialistas de distintas especialidades. Muchas gracias a todos por este directo, por haber estado aquí, por haber participado, y estamos a vuestra disposición por lo que haga falta.